Buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecer a la Comisión Organizadora por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación. Para mí es un honor eso. Además, quisiese agregar que lo que hoy voy a presentar en realidad es el fruto del trabajo de mucha gente, en particular de los colegas que forman parte de este equipo de trabajo, la doctora Ananda Müller, colega de la Universidad de Chile, que actualmente se encuentra en la Universidad de Ross en St. Kitts, también de muchos estudiantes de posgrado, entre los cuales está Paulina Sepúlveda, Amir Córdoba, Carla Álvarez, entre otros. Y bueno, el equipo de alguna manera, el trabajo que vamos a mostrar desarrollado en Chile, yo actualmente también me encuentro fuera de Chile, trabajando hace ya un par de meses en la Universidad de Bajeningen en Holanda. Bien, la presentación de hoy, digamos, está enfocada primero en algunos aspectos generales de la bacteria y relacionada con algunas características moleculares. Vamos a hablar de la ecología y de transmisión. Y finalmente la última parte va a estar enfocada hacia la situación en Chile, en humanos, en animales domésticos y en animales silvestres. Bien, del punto de vista de su taxonomía, las Bartonelas pertenecen a la clase alfa-proteobacteria del orden resuvial de la familia Bartolana C. Llevo a colación esta taxonomía porque ha sido cambiada hace unos años, a lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Y esta es un poco la nueva, o la relativamente nueva, clasificación. Son vacilos y o poco vacilos gran negativos, facultativos, intracelulares y pequeños y pleomórficos. Están de alguna manera filogenéticamente relacionados con otra bacteria conocida que es la brusela. Y algunos hablan de la Bartonela como una brusela elegante o más sofisticada. Bien, como decíamos, hay alrededor de 35 especies hoy por hoy reconocidas de Bartonela, de las cuales al menos 13 son patógenas para los seres humanos. Y de esas hay tres que son responsables de la mayoría de las infecciones clínicamente relevantes en humanos. Que son la Bartonela basiliformis, la Bartonela quintana y la más posiblemente reconocida que es la Bartonela hanselera. Teniendo en cuenta su genotipificación, existen varias técnicas para esto. No vamos a ahondar un poco en estos aspectos, pero básicamente una de las técnicas que más frecuentemente utilizada, la cual se basan estas caracterizaciones moleculares, es el MLST, es el Locus Tandem, Sequence Tandem. Y a partir de esta técnica lo que obtenemos es lo que se conoce como los Sequence Types o secuencias de tipo. Entonces, teniendo en cuenta estas secuencias de tipo, podemos decir que hay una rica diversidad genética de Bartonela hanselera, en particular en todo el mundo. Ha sido reportada, por ejemplo, en Reino Unido, la presencia de 12 diferentes ST, en el caso de Alemania 16, España 10. Sin embargo, en otras regiones del mundo, como en Japón, se ha reportado menor variedad, con solo 3 STs. Lo cual, de alguna manera, la primera conclusión es que existe una diversidad de Bartonela hanselera, genéticamente hablando, pero que son más pronunciadas en algunas partes del mundo que en otras. Lo cual, eso abre ciertas preguntas y la necesidad de explicar por qué ocurre esto. Dentro de las STs reconocidas, por ejemplo, la 1, la 5 y la 6 han sido halladas en Europa, en América del Norte, en Australia, la 4 en Australia y en Europa, la 9 en América del Norte y Europa, la 7 solo en Europa, por ejemplo. Como ven, la distribución es bastante heterogénea. Y incluso hay algunos STs que solo se describen en un país y con muy baja frecuencia. Y lo interesante de esto es que estos STs poco frecuentes han sido aislados en gatos, pero no en humanos. Lo cual abre nuevos interrogantes, como decía antes, para explicar a qué se podría deber esto. En términos de la diversidad, no en su distribución espacial, sino en términos de especie, en los gatos se ha demostrado que existe una mayor heterogeneidad genética que la comparamos en los humanos. Por ejemplo, en los gatos ha sido reportado la presencia de los STs desde el 1 hasta el 32, el 1, el 2, el 3, el 4. En cambio en humanos, solamente del 1 al 8, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. En términos generales podemos decir que el 1, el 2, el 5 y el 8 son los que están significativamente asociados a sononces, por ejemplo. Todo esto nos hace pensar que la transmisión de Bartolomé Hanselé al ser humano puede ser un proceso extremadamente ineficiente. ¿Y a qué puede atribuirse esta ineficiencia y esta diversidad genética? Por un lado podría ser la variabilidad de cepas, que tendrían diferentes capacidades en provocar la enfermedad del ser humano, o bien que solo determinados STs podrían representar un riesgo de infección para el ser humano. Por lo tanto, a modo de resumen de esta pequeña introducción, podemos decir que la caracterización de las variantes, en este caso de Bartolomé Hanselé, pero eventualmente puede extenderse a otras Bartolomé de importancia, podemos decir que es importante, por todas las razones al menos, uno obviamente para entender mejor la biología de este patógeno, la transmisión, su ecología, en fin. Y por otro lado, podría ser utilizado, o puede ser utilizado como para evaluar el riesgo a la salud pública. Es decir, como una manera de optimizar recursos y, digamos, priorizar acciones en relación a esta enfermedad. De las 35 especies de Bartolomé, como habíamos señalado anteriormente, están distribuidas una variedad de mamíferos. Dentro de los cuales podemos señalar tres grandes grupos. Uno es el grupo de los carnívoros domésticos y silvestres, tanto félidos como cánidos, dentro de los cuales han sido reportada la infección por Bartolomé en pumas, en leones africanos, en chacales, lobos, coyotes, en nutrias marinas, en zorros, zorrinos, mapaches. Pero también han sido reportadas en mamíferos marinos, como focas y leones marinos. Y por último, un grupo no menos importante que es el de los rodores. Este cuadro básicamente busca resumir, para aquellas especies zoonóticas más relevantes, ver que justamente hay algunas, como en el caso de Basiliforme y Quintana, en los cuales no tienen, o por lo menos en nuestro momento no se ha encontrado ningún hospedador animal. El reservorio es el hospedador, el hospedero es el humano. Y producen, bueno, enfermedades en humanos conocidas como, en el caso de Basiliforme, la enfermedad de Carriobo, la verruga peruana. En el caso de Bartolomé Quintana, la fiebre y las trincheras, es decir, la angiotomatosis vacilar y endocarditis. Y después tenemos el otro grupo, como decíamos, en el cual es el hospedador humano, es incidental y donde el hospedador más importante son los animales. Y que, como vemos en este cuadro, no son todas las Bartolomé, por supuesto, pero vemos que preponderantemente están repetidos el gato, los ratones, y en menor medida, pero también el caso de los perros. Y producen diferentes cuadros clínicos en humanos, pero todos relacionados en general a endocarditis, a problemas de angiomatosis y problemas de adenopatías. Los artrópodos vectores son los principales mecanismos de transmisión entre esos huéspedes domíferos. En general, la mayoría o gran parte de las Bartolomé son bacterias que son vectoriales, que son transmitidas ya sea por pulgas, en gran manía, moscas de la arena, garrapatas, piojos y moscas hematófagas. La transmisión entre animales, o entre animales y el hombre, se da a través, en general, de mordeduras y arañazos de animales infectados, o a través, en aquellos de transmisión directa, como veíamos en el cuadro anterior, podría ser a través de la carnesería y manipulación de carne silvestre, por ejemplo, de animales infectados por lastimaduras durante el proceso de manipulación o de faenamiento, o bien por lesiones existentes en piel antes de ese proceso, pero que se pueden contaminar con sangre contaminada. Es decir, que la transmisión transcutánea es la vía hasta ahora reconocida como más importante de transmisión. Bien, dentro de las estrategias, digamos, que explicarían un poco esa transmisión y por qué una diversidad de huéspedes, tenemos que entender, por un lado, como decíamos anteriormente, es una bacteria, es una bacteria, digamos, intracelular de los globos rojos, lo cual persiste, ¿no es cierto?, dentro de estas células, y lo cual hace que se optimice la transmisión a través de los artópodos hematómagos. El segundo elemento importante es que tiene una alta prevalencia dentro de las células, ¿cierto?, de los animales infectados, y digamos que tiene una relativamente, ya vamos a ver en algunas diapositivas, que también existe una alta prevalencia de animales de estos operadores infectados, lo cual asegura la circulación y mantenimiento de la bacteria en las poblaciones animales. Esas bacteriemias en los animales, bueno, mamíferos reservorios, son de largo plazo. En muchos casos, esas infecciones de por vida, lo cual obviamente hace que el periodo de latencia, en el periodo de infecciosidad, se alargue, por lo tanto, esa ventana de infecciosidad sea suficientemente larga, digamos, extensa, lo cual facilita y permite la transmisión. Y por último, la adaptación que hemos visto, o que se ve, de la bacteria a diferentes vectores, muy específicos también. En el caso de la transmisión de la bartonera Hanselé, que es una de las más frecuentemente distribuidas, se debe a la transmisión entre gatos, la transmisión entre gatos, se expulsa a través de la picadura de pulgas infectadas, de un gato infectado a un gato susceptible. No se ha demostrado la transmisión directa entre gatos en un entorno libre de pulgas, es decir, que hoy por hoy, por lo menos, no podemos afirmar que existe una transmisión directa entre gatos. Tampoco se ha podido demostrar la transmisión vertical, ni la transmamaria, es decir, de madre a hijo, ya sea durante la gestación o luego a través del amamantamiento. La bacteria se replica en el intestino de las pulgas, una pulga que, digamos, ingiere sangre, una pulga, digamos, susceptible, que ingiere sangre de un hospedador infectado, va a replicarse en el intestino de estas pulgas, y luego van a ser eliminadas por las heces, a las fecas de estas pulgas, y pueden sobrevivir en esas heces hasta tres días, más o menos. Por lo tanto, también podría ocurrir potencialmente la transmisión entre gatos a través de, digamos, la infección o la inoculación de Bartolain Hanselé de heces de pulgas infectadas a través de la piel en heridas abiertas de los gatos, por ejemplo. Como decíamos, en Bartolain, los gatos domésticos son los reservorios naturales de esta bacteria. La pulga de los gatos, la xenofacilides, xenofacilides, perdón, félix, es el principal vector. También ha sido reportada, pero experimentalmente, a la garapata Ixodes ricinuc, un potencial vector de Bartolain Hanselé en gatos. En menor medida, pero también se ha identificado la Bartolain Hanselé en perros. Y, en este caso, se ha imputado a la xenofacilides canis con un posible vector. La transmisión de los gatos a los seres humanos se da en general a través de la inoculación directa. Esta inoculación se da, por ejemplo, durante un episodio de un arañazo, donde las uñas de los gatos contienen, de alguna manera, S de pulgas contaminadas. Esa contaminación de las uñas se da justamente cuando el animal se raspa, ¿no es cierto?, como producto del plurito, ¿no es cierto?, lo que le genera la infestación por pulgas. También se ha detectado la bacteria en saliva de los gatos, y por lo tanto, también se imputa a que las mordeduras podrían ser otras de los gatos, podría ser otra fuerte infección. Por eso, de alguna manera, ustedes se pueden imaginar, especialmente en aquellas... El riesgo que conlleva a las personas, a las familias, ya vamos a ver algunos datos en manos, que de alguna manera, podríamos decir que avalarían, en cierta medida, esta hipótesis, es que justamente las mascotas, ¿no? Si hoy en día el gato es una mascota muy frecuente, y es... Bueno, en esa relación humano-animal, bueno, los niños, especialmente las personas adultas, también pueden con animar y, ¿no es cierto?, que el gato lo muerde, o así jugueteando, pero bueno, lo que podría ser representado, ¿no es cierto?, el riesgo que podría representar eso, en caso de que ese gato esté infectado. Bien, en caso de la infección por Bartonella en Chile, como decía en la segunda parte, avanzando en la segunda parte de mi presentación, los primeros estudios fueron utilizando técnicas serológicas, por lo tanto, un poco, estos estudios hablaban de una... o nos muestran la seroprevalencia, la distribución de la seroprevalencia en gato, en tres lugares fueron estos estudios, uno de ellos en Santiago, donde encontraron una seroprevalencia de casi un 96%, pero cabe señalar que la mayoría de los gatos que fueron incluidos en este estudio, eran gatos calle G. que, de todas maneras, no deja de ser importante, ¿no es cierto?, este dato. Otra ciudad, un poco más al norte de Santiago, más cercana, digamos, a lo que es la zona de los desiertos, también una prevalencia menor, pero no por eso menos significativa, cerca del 80%, y también en Valdivia, es decir, al sur del país, entre un 75%, si queremos hacer una especie de paralelismo con Argentina, digamos, Santiago estamos hablando de la altura de Mendoza, o Quingo estaríamos hablando a la altura de La Rioja, de La Rioja y Catamarca, por ahí, y Valdivia estamos a la altura de San Martín de Lozán, de Barilocha. Esto en cuanto a seroprevalencia, que ahora entra a seroprevalencia, que aún menos nos está indicando la exposición a la gente, y no necesariamente una infección activa. En el caso de Nostroloco, fuimos un poco más allá, y en la zona de Valdivia, aplicando técnicas moleculares, y PCR, pudimos detectar la presencia del ADN, de Bartonella, en particular, en 18% de los gatos, lo cual no deja ser un número, obviamente menor al reportado por la seroprevalencia, pero no deja ser un número importante, porque estaríamos, sí, de alguna manera, más cerca a determinar infección activa. De las cuales, de este 18% de gatos positivos, pudimos genotipificar muestras, y de las cuales, el 72% de esos resultados de genotipificación correspondían a Bartonella-Janselen, 35% casi a Clarigi, y en menor medida, un 4% a Coleré. Todas ellas son ópticas. En cuanto a estudios epidemiológicos de factores de riesgo, existen en gatos, solamente dos, han dos sus estudios a nivel nacional, en ninguno de los estudios han encontrado asociaciones estadísticamente significativas entre el sexo, la edad, y la presencia de las pulgas, y solo se encontró asociación con el estilo de vida del gato, donde los gatos, digamos, callejeros, tienen un mayor riesgo de estar infectados que los gatos domésticos. En el caso de los perros, como hacíamos un estudio, también lo realizamos en la zona de Valdivia, en perros rurales de la provincia, encontramos alrededor de un 4% de los perros positivos a PCR, es decir, encontramos ADN de Bartonella, lo cual, obviamente, como vimos, comparando con gatos, es de menor frecuencia, pero también nos deja ser importante destacarlo que también los perros pueden ser portadores, eospedadores. Y de estos perros pudimos secuenciar algunas de las muestras y de las cuales correspondían a Bartonella Vinson y su especie Bercoff, que ha sido demostrada y reportada en los problemas del mundo también, y también, como decíamos, Bartonella Hanselé. Y este significó el primer reporte de Bartonella Hanselé en perros en Chile, lo cual podemos decir que también está circulando en las poblaciones caninas. En términos de los vectores, es decir, los hallazgos de Bartonella en los vectores, como decíamos anteriormente, hemos encontrado ADN de Bartonella en pulga recogida tanto de gatos como de perros. En el caso de pulgas de gatos, alrededor de un 11%, 12% de las muestras de pulgas resultaron positivas, dos de ellas a Bartonella Hanselé y dos a Bartonella Clarice. En el caso de los perros, alrededor de un 11% de las pulgas y Ritan han sido positivas, y encontramos pudimos lograr secuenciar una pero con Bartonella Roche y Lamé que también es una notica de menor distribución lo cual es importante este hallazgo, de nuevo poniéndolo en sintonía con lo que hablamos al principio de la distribución de las especies. En el caso de muestras de pulgas de gatos encontramos en otro estudio alrededor de un 40% de muestras positivas a la vez y ahí encontramos la mitad casi de ellas con Clarice, alrededor de un 42% Bartonella Hanselé y 5% Bartonella Coleray lo cual de verdad condice con los estudios que encontramos en los datos también. En el caso de los aspectos relacionados en humanos la infección por Bartonella Hanselé en Chile es endémica. Se han diagnosticado más de 200 casos de endocarditis bacterémica entre el 97 y el 2000 y de alguna manera a pesar de que es endémica y que se han diagnosticado casos y se han reportado todavía no es una enfermedad de notificación obligatoria por lo tanto por un lado esta estadística no ha sido actualizada más de 20 años si nos vamos a ver pero justamente también el hecho de que no es de notificación obligatoria nos hace pensar de que la situación en Chile es al menos mucho peor peor de lo que los números están mostrando y en especial teniendo en cuenta también los resultados que mostré anteriormente de sus operadores lo cual nos hace pensar de que posiblemente haya más casos de los que están reportados y justamente un poco a lo que hablamos antes está relacionado con otro estudio que se hizo en Santiago en particular de niños entre 2 y 7 años lo cual me pareció súper relevante mostrarlo también que se utilizaron como técnica de diagnóstico la serología de nuevo y esto se en Bartonella Hansel en particular encontraron que un 13% de los niños maestreados en ese estudio de ese grupo etario presentaban anticuerpos contra Bartonella con títulos bastante importantes de 1 en 64 la mayoría pero también casi más de un 10% con títulos de 1 en 256 en general se reporta que en Chile en niños de Chile en la Bartonella Hansel es la tercera causa de fiebre de origen desconocido alrededor de un 8 o un 9% de los casos de fiebre desconocido dentro de las etiologías infecciosas lo cual la sitúa en una de las digamos agentes a tenerla en cuenta también hubo otros estudios tratando de evaluar el riesgo laboral con relación a la Bartonella en profesiones relacionadas con el manejo de animales estos estudios se hicieron en Santiago Valdivia y en la zona central de Chillán y Concepción y encontraron que alrededor de un 10% de veterinarios y técnicos veterinarios tanto entre Santiago y Valdivia tenían reacción positiva a Bartonellas y un 60% de veterinarios y criadores de gatos en la zona de Concepción y Chilla y por último y por esto no menos importante en otro estudio que se realizó en Donante Sangre en un hospital que es bastante conocido bastante en un hospital público que existe en Santiago encontraron que alrededor del 14% de muestras de Donantes pudieron aislar ADN vía muestra de PSR de Bartonella Hanselé en muestras de Donantes lo cual por lo menos bajo las condiciones de Chile podemos decir que existe un riesgo o podría existir un potencial riesgo de transmisión a través de Bartonella Hanselé a través de digamos la transferencia de sangre directamente de estos estudios epidemiológicos realizados en humanos encontraron los estudios por lo menos que se hicieron no demuestran estadísticas diferencias pero estadísticas significativas según el género y la edad de las personas y solamente en uno de los estudios logró establecer que el antecedente de un rasguño o una moradura de gato como un factor de riesgo asociado a la infección o al estatus de infección de la persona por último y ya entrando a la última parte de mi presentación cabe señalar que en los últimos años el número de especies o de subespecies de Bartonella identificadas en mamíferos silvestres ha habido aumentado considerablemente posiblemente esto en parte es atribuible a que también digamos hay una mayor interés y una mayor preocupación en mostrar este tipo de animales posiblemente con respecto al pasado y dentro de los animales silvestres me voy a enfocar en un grupo como hacíamos antes que es importante o para darle una importancia que muchas veces la literatura no parece ser tan evidente que son los roedores los roedores son en general reservorios naturales de dos tercios de las distintas especies de Bartonella que tenemos reconocidas es decir que la gran mayoría de las Bartonellas tienen como al menos uno de sus operadores importante a una especie de roedor y muchas de estas Bartonellas que albergan los roedores han sido implicadas en enfermedades humanas son zoonoticas y como hemos visto en otras especies las pulgas son los actores claves en este ciclo de Bartonella también en los roedores han sido encontradas muchas variantes de Bartonella que han sido implicadas como agentes de manifestaciones clínicas en humanos y estos resultados de alguna manera apoyan las hipótesis la cual existe la posibilidad que las especies de Bartonellas adaptadas a roedores puedan ser responsables de muchas más de las infecciones humanas que estamos considerando hoy en día y este es un pequeño cuadro de resumen es simplemente Bartonellas adaptadas roedores han sido implicadas en problemas relacionados con endocarditis linfoadenopatías meningitis problemas del sistema nervioso en general la literatura de Bartonellas en roedores o los hallazgos de Bartonellas en roedores en Sudamérica son relativamente escasas hasta hace muy poco tiempo solo teníamos reportes provenientes de Perú y Brasil en estudios un poco más recientes de nuestro equipo en Chile hemos podido también reportar la presencia de roedores infectados a partir primero los primeros estudios a partir de pulgas recogidas ratas negras sinantrópicas ratus y más recientemente también fueron fuimos bueno estas son las las Bartonellas que las especies de Bartonellas recogidas en este estudio de pulgas como decíamos y ya más más recientemente en otro estudio que hicimos pudimos evidenciar la presencia de la Bartonella en los roedores ya sea silvestres como especies silvestres y sinantrópicas en Chile lo cual de alguna manera revelamos y pudimos comprobar que los roedores silvestres y sinantrópicos también pueden actuar como reservorios de Bartonellas en el país y vamos a ver especies zoonóticas de Bartonellas entonces podemos decir que en general la infección de Bartonella parece estar bastante extendida en los roedores especialmente de la zona alrededor de Valdivia y la provincia de Valdivia que llamamos el departamento el partido en Argentina y los hemos encontrado tanto en las tres especies tanto en un músculo en la hucha de campo en la rata marrón o de puerto y en la rata negra y en algunas especies silvestres como el abotrix que el abotrix es un es un género de ratones sudamericanos ¿no es cierto? de tamaño pequeño pero que se encuentra atribuido ampliamente en muy diversos ambientes por ejemplo en Chile lo tenemos perdón lo tenemos en desde la región desértica mediterránea central hasta los bosques templados y fríos del sur de Chile y de Argentina de hecho el abotrix también se encuentra del otro lado de la cordillera por lo tanto es una especie a tener en cuenta para aquellos que trabajan en relación a animales silvestres como un potencial vector no como potencial por lo menos nosotros hemos gustado que es un vector posiblemente podríamos pensarlo que en otras regiones del mundo donde existen podrían ser también algunos de ellos justamente la prevalencia de bartonellas en rodores a través de las técnicas moleculares PCR particularmente fue de casi un 40% un 40% de los rodores que hemos capturado eran positivos por lo tanto y con esto voy a ir terminando la detección de especies de bartonellas zoonóticas asociadas a rodores en este caso en el sur de Chile que fue donde trabajamos suscita preocupación en términos de salud pública y por supuesto nos estimula a seguir explorando el potencial zoonótico y entender la biología y las características patógenas de esta bacteria en este tipo de poblaciones y el riesgo y cómo poder intervenir en estos ambientes desde ya muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquiera de sus preguntas o dudas o interés que pueda tener muchísimas gracias 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 Gracias.